El país, oye, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A saquearlo? Coño, eso no es robo, no, eso no es corrupción. ¡Juego, ladronazo! Creo que es un cobarde, haqueroso. Búsquenme en Instagram y en YouTube los comentarios del Dr. Fadur. Señores, yo no tengo cuenta en Twister. Quiten eso, me están usurpando mi nombre, sea responsable y escriba usted y ponga cuenta usted, pero el Dr. Fadur no tiene cuenta ahí. Es decir que a todos los que me ven, los que me siguen, borren eso y escriban para que me borren eso. Rafa y Trujillo, Rafa y Domínguez Trujillo, lo ha atacado la política. La Junta Central Electoral ha hecho una barbarie negándole el derecho a participar en las elecciones de este país. él es dominicano como el que más. Bonelli, que fue presidente de facto del Consejo de Estado, que lo presidía Balaguey, él conspiró contra Balaguey, luego lo pusieron a él a través de Alejandro Grullón, que fue a la Embajada Americana y le dijo que lo pusieran a él. hizo un decreto ley. ¿Por qué? Porque cuando hay ese tipo de cosas, por ejemplo, Consejo de Estado tiene un virato, no hay justicia, no hay congreso, y quien dirige toda la política es el Ejecutivo, donde a los Trujillos lo sacaron del país por persecución, lo exilaron, lo desterraron, y los refugiaron. El estatus de Ranfi Trujillo no es el estatus de un emigrante que busca la nacionalidad y adquiere la don de la nacionalidad, sino debe de hacer el estatus de un embajador que está de tránsito en un país sin perder su nacionalidad, porque va a volver otra vez a su país, como ha vuelto él. Y él tiene un pasaporte desde los 5 años como dominicano y ya tiene viviendo en el país 15 años seguidos, pero la Junta no lo quiere. El artículo 22 de la Constitución dice que todo dominicano puede ser elegido y elegir según la Constitución nuestra. Y él es dominicano, tiene más de 18 años. También cumple con los requisitos del artículo 75 los de los deberes del ciudadano, porque puede hacerlo todo. Sin embargo, hay que ir ahora al amparo que es el artículo 72 de la Constitución para que ese tribunal constitucional que lo preside el magistrado Osray Guevara como presidente nos dé inmediatamente, lo más rápido posible, el fallo positivo para que participe la contienda electoral Ranfi Domínguez Trujillo, que tiene un discurso demoledor es un hombre patriota, un hombre que quiere el bien del país y le quieren echar zancadilla. Y esa juventud que está protestando es una juventud que está a favor de él masivamente. Por eso yo siempre he llamado que a la juventud que se levante y que se mantenga alerta, que el futuro es de ellos. Esta gente no ha robado en el futuro estos ladrones, delincuentes. Ahí dijo Almagro, el de la OEA, que a Danilo le anda 400 millones de dólares para el problema haitiano. Es decir que Danilo está violando el artículo 23 de la Constitución, que está compilando contra el país porque nos estamos haitianizando. ¡Maldito vico! ¡Usted es el culpable de esta desgracia! Nosotros tenemos que sacarlo de ahí sea como sea. Ahora pusieron a la Margarita de vicepresidenta. Oiga, Margarita, Roma no paga traidores. El Imperio Romano lo decía. La ingratitud. Cuando usted pierda con el retrasado mental ese que tiene problemas, que está medicado, problemas que tiene en las áreas de la cabeza. Usted va a estar caliente y yo le recomiendo que se vaya a los parques a sentarse. Por ejemplo, vaya a la feria de noche para que coja la brisa del mar y se refresque. O venga a Santiago, a la Plaza Valerio y se siente en un parque ahí para que se refregue porque usted va a estar caliente. Usted es una persona validosa. Usted tiene 17 millones en sombrero. Usted cogió 50 mil dólares que le dio Vicente Bengoa y fue a Asturias de Llorente y compró 50 mil dólares en zapatos. Casi 3 millones de pesos dominicanos. Y el despacho de la primera dama le dan 800 millones. Usted lo manejó. Y ahora mire lo que usted hace. Esto es increíble. Yo no me explico cómo es posible que esta mujer traicione el marido. Ahora, es la mujer mejor cuidada del país. Tiene un guardaesparda que se llama el coronel Ramírez que le cuida la espalda y el frente. Es la mejor cuidada esta mujer. Le recuerdo yo que en los años 87, 88, venía la cola de un montón de marco y tú le mejís a Firpo ahí a Uberal y sé con un colalén que se le veía de lejos. Y ahora quiere ser vicepresidenta. Váyase a enfriar como yo le digo porque usted está caliente y ustedes van a perder y tienen que buscar los cuartos. Ahí ustedes la están esperando en la curvita para que busquen los cuartos todos ustedes. Los que han robado tienen que buscar los cuartos. Por eso es que no quieren a Gran Fitrujillo porque este de las juntas entre las electorales está vendido. Pero el día 27 vamos para la marcha. Una marcha pacífica que le compete a todos los dominicanos por su futuro en contra de esta junta que está viciada, que está vendida. Y está tan vendida que está comprometido también Hipólito Mejía y la hija de él no fueron a la marcha. Todas esas obras que están haciendo en la capital de donde está el ingeniero TEN está metido Hipólito Mejía en esas cuestiones. Es amiguito de TEN esa gente. Del ingeniero. Entonces yo me pregunto ¿qué es lo que están pensando? ¿Por qué no quieren que Gran Fitrujillo participe? Déjenlo participar. Usted no está seguro que van a ganar. Vamos. Oiga, estamos haitianizándonos. Este vico está conspirando contra la nación. El único líder aquí es Juan Pablo Duarte. Este país lo hizo Duarte. Y el generalísimo Trujillo y Pedro Santana nos dieron la nacionalidad dominicana. Si no, pues Trujillo habíamos estado hablando para todos ahora mismo. Y el papá no corría hasta Santiago. Aquí los apátridas, los negociantes, estos vendidos, yo quiero que usted sepa que la constitución americana, Tomás Jefferson, la Bill O'Reilly de 1791, es una ley que se aprobó definitivamente el 15 de diciembre, habla de los derechos de los ciudadanos y el derecho a la vida. todo el que nacía allá tiene que ser americano por fuerza. Ahora que Donald Trump dice que no pueden parir allá porque no lo van a reconocer, pero antes era así. Rafael Trujillo nació allá refugiado, nació allá desterrado, su familia, sus padres y gente que estaba en el exilio obligatorios por contrañimiento, no fue por voluntad propia, hay que darle un estatus diferente, eso es sui generis, raro, una cosa que no es común, entonces vamos a dejarlo que participa en las elecciones porque el dominicano nunca ha dejado de serlo, son situaciones que se han presentado, entonces, porque hay gente que por ejemplo son norteamericanos por convicción y otros por obligación, este es por obligación y eso lo tenemos que tener bien claro, que nosotros aquí en la República Dominicana tenemos que tener lo siguiente, tenemos que pensar en San Francisco Trujillo para sacar a esta gente y meterlos presos, es el único que tiene pantalones para meterlos presos, porque yo voy a andar con él para eso, que busquen los cuartos, yo voy a meter presos a toditos ellos, aquí no va a quedar uno de ellos y este de la Junta va preso también, el castaño es para allá este, Guzmán, hijo de bandido ese, el castaño es para allá, aqueroso, estos delincuentes es el diablo comprando grado a grado la cosa, este país está podrido, esta gente lo han destruido, ¿qué es lo que quieren? lo vamos a sacar de ahí y todos los periodistas que están vendidos van presos también, a mí me dijo una mujer esta mañana, usted habla de que aquí se fusila gente, eso es verdad, usted verá, qué es lo que va a pasar aquí, así me dijo uno que había sido cítrico de Santiago y que yo era medio belicoso, yo digo, belicoso completo, medio no, yo no hay medio, belicoso completo porque la injusticia hay que pagarla aquí, han politizado la justicia, han politizado la Junta de manera tal, que hacen lo que le vienen ganas porque la mano pero la embajadora americana que está dirigiendo la nación dominicana no es el vico, los americanos están ahí, el portaaviones viene para estar absurdo ahí como yo dije, muy pronto viene ya para tomar medidas pues si se quiere hacer una suciedad o que hace todo eso delincuente bandido, Margarita, tú quieres comprar el vestido, se pone un vestido y el pañado se lo pone, se ve que si es de mucho el que no es mitolista y se quita debajo, así veo yo, pues yo veo que la mujer mía lava sus pantalones, sus blusas, su falda, con los cuartos de nosotros, quiere estar ahí de cuentazos, del amor no se vive, ahora, alioneste había que enseñarlo porque que, las mujeres son como los libros, siempre hay que estar pendientes de ellas, pero este hombre parece que es flojo, porque óiganme bien, yo les voy a decir una cosa a ustedes, el amor y el interés, se fueron al campo un día, ahí más pudo el interés que el amor que le tenía, la posición que más le gusta a las mujeres es la económica, leonel, no la supiste dominar, buen pendejo, suscríbase a mi canal, si no lo has hecho denle a la campanita, para que tú veas este maldito vicky, este grupo de ladrones y delincuentes, droga coño pendejo, entregalo, mariconazo, mariconazo, tirao, muِّin,